Móvil de emergencia Los agarró con las manos en la masa Cuando estaban despojando de sus prendas A los pasajeros de una unidad de transporte De la ruta Valle de Ángeles de Gucigalpa Así es, en efecto, en las últimas horas La Policía Nacional trabajando fuertemente A través de cada una de sus diferentes unidades y direcciones Como lo es la Dirección Nacional de Servicios y Provenciones Comunitarios La Dirección Policial de Investigaciones Dirección de Inteligencia Policial En acompañamiento también con lo que es la Policía de Turismo Precisamente lograron lo que es la captura de estas tres personas Que supuestamente, pues, fueron precisamente Estas personas se dedican a lo que es asaltar Supuestamente los buses del recorrido de Valle de Ángeles Y al momento de que fueron capturados por elementos de la Policía Nacional A estos mismos se les decomisó como evidencia constitutiva Lo que son, pues, entre ellos varios teléfonos celulares Aproximadamente 11 teléfonos celulares Un aproximado también de lo que es precisamente 1.200 lempiras También se les decomisaron lo que son armas de fuego de grueso calibre Y en estos momentos, pues, precisamente ya Lo que es la Dirección Policial de Investigaciones Los estará permitiendo bajo el acompañamiento técnico jurídico El Ministerio Público a orden de los juzgados correspondientes Para que respondan en este caso por los delitos que se le acusa Ellos fueron capturados de manera infragante Y responden a los nombres de Junior Benjamín Sauceda Matamoros De lo que es precisamente residente en la colonia Los Olivos De edad 24 años, acá en Tegucigalpa También se capturó a Lisandro José Méndez Arau Masculino, con sexo masculino A esta persona de 24 años de edad Y él es originario en lo que es la colonia Carrizal Acá en Tegucigalpa También se capturó a Hermen Jesús González Aroca De igual forma, esta persona de 23 años de edad Residente precisamente en lo que es la colonia Cerro Grande Sector 4 Y precisamente, pues, ellos ya, como recalcamos Estarían siendo remitidos en la próxima hora ya A orden de los juzgados correspondientes Un accidente entre dos motocicletas En el Boulevard Fuerzas Armadas Dejó como resultado dos personas heridas Quienes fueron trasladados a un centro asistencial privado El conductor de la motocicleta Turismo Aduce que las personas que se conducían En la moto montañesa Invadieron carril contrario Impactando de esta manera de frente Ayer, en horas de la noche En las tranquilas y solitarias calles De la colonia América Se suscitó un hecho violento En el que individuos dieron muerte Con armas de grueso calibre AK-47 y 9 milímetros A una pareja entre las edades De 40 y 50 años de edad Quienes supuestamente Fueron raptados en otro sector de la capital Y dieron ejecución en este solitario sector Los cuerpos de estas personas Permanecen en la morgue judicial capitalina Como desconocidos Ya que no portaban documentos Al momento de su levantamiento En horas de la madrugada Con el fin de prevenir accidentes de tránsito Y brindar seguridad a la ciudadanía La Dirección de Vialidad y Transporte Realizaba operativos en diferentes puntos estratégicos De la capital Con requisa a los vehículos Asimismo como la prueba de alcoholemia Y aplicando las diferentes multas Y sanciones correspondientes Esta ha sido la móvil de emergencia Con los hechos policiales más importantes Ocurridos en la capital de la república En cámara de Ángel Sevilla Para HCH Noticias Fernando Banegas Móvil de emergencia